Hola a todos, soy Ryotaro61 y quiero daros la bienvenida a este nuevo episodio de Tomb Raider, la edición definitiva. En el anterior episodio nos había... bueno, íbamos detrás del último piloto que quedaba, que no queríamos dejarlo morir, pero ha sido una tarea un poco difícil porque se lo han cargado antes de que llegáramos a él. Hemos descubierto a los Oni y hemos descubierto también en donde está Sam, que la tienen raptada en una parte del castillo, o sea, de donde se supone que está Gímico, ¿de acuerdo? Así que sabiendo donde está, vamos a ir a por ella, porque también tienen raptadas a los demás tripulantes de nuestra excursión, por así decirlo, ¿de acuerdo? Así que vamos a ir a por ello y... muy bien. Y a ver qué tal se nos da. Voy a tope de munición. ¡Hala, que te caes siempre, bonita! ¿A ti te pienso matar? Lo tengo clarísimo. Es que sois más tontos. Aquí, gastando munición, tontamente. ¿Por dónde tengo que ir? Por... allí, vale. Aquí hay munición, muy bien. Pero cómo me dice que voy lleno, si no tengo una mierda de munición. Pero si yo pensaba que te habías muerto ya, mira, con un flechazo ahí en la cabecita. ¡Ey! Ahí, munición. ¿Cómo que estoy lleno? Si me falta un montón de munición. ¡Venga, recarga, 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 recarga! ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones! Ahí estamos. Debería haber hecho esto y... Y nada más. Eso y nada más. No puedo rodearlo. Tengo que cruzar. Uy, ahora recuerdo... Esto va a molar un montón. Ahí, sube caudal. Y... Super tobogán. Super divertido. Ahí estamos. Otro más. Ya te caes todo. Se cae. Y pobrecita, tía. Cógelo. Porque vamos... ¡Oh! ¡Qué subidonazo! ¡Oh! ¡Oh! Ahí estamos. Guantazo por aquí. Guantazo por allá. Si es que... ¡Pum! ¡Taco! Ha hecho un taco ahí que no veas. ¡Hala! Bonita. Ya no sé ni cómo puedes caminar después de la opción que te acabas de dar. Es que es lo que te faltaba ya. Poblado de hecha bolas. ¡Tobogán! Si es que... Si es que... Mira que te gustan los toboganes, eh, tía. Pues vamos a ver. Vale, no puedes... Hombre, menos mal. Que no puedes subir a la... Miremos por el helicóptero. ¡Cómo huele! Hombre, vale, era... Si te estás metiendo en toda la fosa, llena de... De cadáveres. Si tú encima... Enciende. Yo no sé cómo no del metano de ahí, no... No sé de qué me estás hablando. Entre la mierda, el metano que hay no sé cómo no explota. Por favor, yo... Ahora, mátalos a todos. Si es que... No, es duro de gelar. Pero no llegará muy lejos. ¡Necesito ayuda! Vamos a intentar ir por el otro lado. Vale. ¡Por el otro lado! ¡Quieres acercar, tío! Venga, uno más. ¡Hala! Todos a freír monas. Si es que lo sabía. Bueno. Menos mal que me los he cargado antes. Mira, restos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Si es que has dado un saltito, te duele, hija mía. Te has hecho una mierda. Muy bien. Dame restos que necesito. Munición. Hacemos un tiro al blanco. A ver si te damos en toda la chota. Ahí estás. Muy bien. No respetamos nada. En la cabecita. A ver qué conseguimos por aquí. Mierda. Mierda, mierda. No hay nada. ¿Pero por qué lo sientes? No lo sientes. Es supervivencia. Es lo que hay. Hay el mechero de la sole. Cojonudo. Un mecherito. Y a falta de pan. Buenas son tortas. Vamos a hacerles un tatu. El fuego lo cauteriza todo. Vamos. Hombre, caos que duele. Que se lo digan a las vacas. Cuando les hacen el tatuaje así. Arco, cinta adhesiva. Un mechero. En vez de la lacrosse te voy a llamar MacGyver. MacGyver, te voy a llamar. Ahí estamos, MacGyver. Flechas de fuego. Sí, joder. Rod, ¿me recibes? ¿Rod? Lara, ¿estás bien? Estoy bien. Pues no parece que no estés. Estoy bien, Rod. ¿Dónde estás, Lara? En un poblado de chabolas cerca del palacio fortificado. Yo todavía estoy descendiendo. ¿Cómo has llegado tan rápido? Es una larga historia. Veo el poblado desde aquí. ¿Estás cerca de una puerta grande? Voy hacia ella. ¡No es la intrusa! ¡Mierda! ¡Ahí! ¡Qué cabrón! Haciendo señales. Ahí está. Al morir todos. Pero si se te iba la cabeza, hombre. Tú no te escondas, ¿eh? Pero ¿cómo que no te prendes de fuego, hombre? ¡Hala! ¡Arder, cabrones! Pero si todo es la cabecita, hombre. ¡Asomate! 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 ¡Bum! ¡Me he quedado sin flechas! ¡Hala! Bueno, coge todo lo que puedas. Coge todo lo que puedas. Aquí hay un montón de cosas que se pueden investigar. Pero bueno, vamos a ir para... Vamos a continuar. La de bidones aquí que tenía para... Para poder... Para poder meterles caña. Y no lo he hecho. Baja, 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 baja. Que aquí tenemos piezas. Si las tenemos enfrente, las cogemos. Munición, por favor, que eso es muy importante. ¡Uy! Un jabalí. Aquí hay piezas también. Hay restos. Vale, aquí hay una tumba, pero por aquí no es. Por aquí no es. Aquí hay un momento muy chulo. De esos que te pones boca abajo. Que te ponen una trampa y te ponen boca abajo. Pero es simplemente para entrar a la tumba. Que no... Que no quiero entrar. Y aquí la tenemos. No se decía recarga, porque ahora vienen todos. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Oh! ¡Qué cabrón! No me había dado cuenta. ¡Mórete, coño! ¡Pum, pedrada! ¡Pum, pedrada! ¡Pum, pedrada! A ver si te pego un tirazo Te pego ahí un chalazo que no veas A moriros ya, hombre No, 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 no Ahí, quémate todo Vamos a coger cosillas, que esto está muy bien No puedo coger nada más, pues nos vamos Pues nos vamos dejando un montón de cadáveres ahí Bueno, no grita ahí, que no me interesa tampoco tanto Hombre, está el galés ahí Tobogán ¡Sí! ¡Cómo me gustan! ¡Hala! ¡Toma el viento! ¿De mierda estás? ¡Hala! ¡La escalera a tomar viento! ¿Puedes parar de tocar, coño? Deja de tocar, hombre ¡Bajad y matadla de una puta vez! ¡De una puta vez! ¡Hostia! ¡Qué guantazo me ha pegado! ¡Ah! ¡Lárgate de ahí, hombre! ¡Eh! ¡FLO22! ¡Eh! ¡Sí! ¡Ah! ¡Toma! ¡Eh! ¡Ah! ¡Padre! ¡Ah! ¡ơ! ¡é! ¡Back! ¡ drying! ¡Eh! ¡Suscríbete! ¡Á для saccaride! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Banja, Thoughtreació! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Son un poco cansinos Esta parte es la que más rabia me da ¡A muérete ya, narices! Bueno, vamos para... Se han muerto ya, menos mal Lo que tiene Ahí yo voy Venga, va Darme cositas Espera, espera, espera Que aquí hay restos La mierda de... Mira, la voy a romper solamente por... No puedo romperla Ahí estamos Ahora toma por culo Que asco me has dado Por supuesto tendríamos que reventar cuatro Y nos va a tomar viento ¡Oh, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pero aquí, hijo de puta ¡A la muerte, hostia! Ahí explota Flechas normales Pero qué bizco Me matarán y todo Me mataron Me mataron ¡Qué puto bizco! Joder Joder, con lo bien que íbamos ¡Vamos! ¡Qué bizco! No vayas tan embalado ahora Coleguita A tirillos en la cabeza Hombre, hay unos cuantos, ¿eh? Venga, vamos a subirnos A algún sitio de estos Yo me acuerdo que la primera vez Lo hacía desde arriba Me tiraba de arriba para abajo Porque no había visto Que podía subir por aquí Era... Bueno, para que... Vamos a reventar esto Porque si no... Nos van a fastidiar ahora Porque por aquí no sale gente ¡Oh, no! No salís más ¿Qué queréis? ¿Que baje? ¡Qué cabrones! ¡Ey, bonito! ¡Venga, hombre, sal! Ahí está, revienta Me encantan los gritos ¿Quién coño me está disparando? ¡Ah, moriros todos ya coño! En Glasgow, había dicho que era galés, pero no Este tío es duro ¡Es duro! Bueno, pues han matado a Grimm Pues no perdamos tiempo Te van cayendo todos tus colegas, ¿eh? Bueno ¡Qué cabrones! Tú, sube para arriba Sube para arriba, ólgame la redundancia Sube, ahí estamos Pero no pasa nada Porque tenemos un super piolet ¡Uf! ¡Qué... Ahí estás ¡Mierda! Cómo me gusta esa secuencia, ¿eh? Puedes subir tranquila Gracias a Dios Rod siempre es nuestra ayuda Ahí estás ¡Guapé! ¡Rod! Viejo cabezota Lo siento mucho, Rod No No lo sientes, Lara Pero que no sea hermano Exactamente Dura Exactamente Con whisky escocés Voy a intentar acercarme Puedes cubrirme otra vez Pues hay unos cuantos Pero... Fusil alcanzo a ocurrirte hasta los muros del palacio Vale Bueno Vamos allá ¡Hala! Otro helicóptero Espera Vamos a ir a... Exactamente Exactamente ¡Chula! Tenemos dos habilidades Que vamos a hacer superviviente Conseguir restos adicionales Saqueo Conseguirás munición adicional Descubir los bolsillos ocultos De los enemigos muertos Me encanta Nuevo rango Curtida Pues vamos a... Disparo certero Luchadora Destreza con el Piolet Esa es la que yo quería Pegar hostias con el Piolet Vale Ahora nos vamos de aquí Y nos vamos al equipo A ver que podemos... El arco ya está todo hecho Vamos a por la pistola ¿El Piolet está todo mejorado? Sí Atuendos Vamos a mejorarlo todo La pistola La verdad es que la uso bastante Y ahora vamos a por el fusil Cargador de gran capacidad Por favor Sí Bueno, en verdad es que ya no puedo hacer nada Vamos a ver si puedo reventar algo de aquí Me pide mucho Pues nada Pues ya estamos todos Pues... Gente Voy a dejarlo por aquí Llevamos más de media hora Eh... Media hora justita Eh... Muchísimas gracias por... Por ver de nuevo este episodio Eh... Continuarámos... En breve Voy a continuar la partida Lo único que corto el episodio Para que luego no me cueste tanto subirlo Si os está gustando Le dais al like Eh... Suscribiros si todavía no lo estáis hecho Una de las cosas que podéis hacer también es Eh... Compartir los vídeos Seguirme por las redes sociales que tengo aquí abajo Dejarme algún comentario Que eso también ayuda a motivarme un poquito más Y... Bueno ¿Qué más puedo deciros? Que muchísimas gracias por vuestro tiempo Y... ¡Adiós! ¡Adiós!